Bueno, ya es del momento de ayer que pasaron los hechos, el señor comandante fue informado, se pusieron a la orden un equipo de investigación para que llevara el caso y pues ya se está haciendo lo pertinente para que el hechor pues tenga lo que le corresponde de acuerdo a la justicia. ¿Y le hemos entendido que el hechor se dio a la fuga? Bueno, supuestamente era otro compañero que estaban departiendo y terminaron peleando, ¿verdad? Sin embargo, pues ya estamos cerca pero no podemos dar detalles.